Hace un mes y medio aproximadamente comenzaba a escribirse esta triste historia. Con todo el dolor del mundo, Shakira y Gerard Piqué confirmaban aquello que era un secreto a voces. Su historia de amor había llegado a su fin. En torno a los motivos de esta lamentable decisión que tomaba el matrimonio, hubo varios, desde un principio se habló de algo realmente imperdonable. Inmediatamente todos hicieron una apuesta fuerte por la más potente de las versiones, infidelidad. Ahora, en medio de los rumores que indican que hay problemas en la pareja recientemente disuelta por la custodia de Milan y Sasa, coincidentes con las vacaciones de Shakira en el Cantábrico, un excuñado del futbolista y la cantante rompió el silencio para finalmente desvelar el verdadero motivo del quiebre. Se trata de Roberto García, quien compartió ocho años de su vida con una de las hermanas de Shakira. En diálogo con, es diario, aseguró que aquello que puertas hacia afuera parecía la más idílica y perfecta de las relaciones, no lo era. Dicen que no todo lo que brilla es oro. Nunca un viejo dicho popular pudo haber calzado mejor a una situación. Una nueva teoría apunta a que, detrás de la ruptura, habría diferencias irreconciliables por dinero, explicó al periódico el pariente de Shakira y Gerard Piqué. Según confesó Roberto García al portal, en una ocasión, el jugador del Barcelona le pidió dinero a la colombiana con el objetivo de hacer una inversión. Tal como revela esta fuente, ella se habría negado porque los padres no lo querían. Ha habido un problema económico entre ambos. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas, detalló García sobre este conflicto material. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. De acuerdo a lo que el excuñado del deportista barcelonés y la artista internacional dijo, la relación hace rato no funcionaba como correspondía. Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público, sentenció. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él, puntualizó el familiar de una pareja en crisis, sobre la cual ya se comienzan a levantarse apuestas sobre su futuro cercano.